A fines de marzo se ha jubilado la jueza de falta que estuvo en el municipio desde ya hace varias décadas, la doctora Beneham. A partir de ahí se cubrió con un interinato y tenemos que designar un nuevo juez o jueza de falta de manera definitiva, para lo cual nos remitimos a la carta orgánica que tiene vigencia del año 95 e impone que exista una ordenanza que reglamente el procedimiento a través del cual se va a designar el nuevo juez. El Consejo Deliberante la semana pasada aprobó la ordenanza que reglamenta la forma en la cual se debe designar un juez de faltas y en ese sentido el Intendente está emitiendo el decreto de llamado concurso que implica también que contenga una comisión de profesionales en derecho que vaya a hacer el orden de mérito, en ese sentido vamos a contar con la distinguida presencia del doctor Gustavo Hernández, quien ha sido presidente del Colegio de Abogados, con el doctor Sergio Pinto que es el actual juez federal y el doctor Marcelo Filipe que es el asesor letrado municipal. Tanto en la primera publicación que se hizo ayer como también lo contiene la ordenanza y va a estar visible en el decreto llamado concurso, están los requisitos que se deben cumplir, que si bien hay 7 u 8 requisitos, los más trascendentales que tiene que tener 5 años de antigüedad como abogado y 3 años de residencia en la ciudad. El concurso se abre a partir del día de la fecha, se va a notificar el Colegio de Abogados para que le comunique a todos los matriculados y se le va a dar amplia difusión por todos los canales oficiales del municipio y todos aquellos aspirantes a cubrir el cargo de juez de faltas, tiene que presentar conforme a lo que establece el decreto y la ordenanza, una nota por mesa de entrada con toda la documentación respaldatoria, mesa de entrada que va a estar operativa de 8 a 13 horas de lunes a viernes, fecha máximo el 1 de noviembre. A partir de ese 1 de noviembre, esta comisión integrada por los 3 abogados que mencioné recién, van a armar un orden de mérito y tienen la potestad de establecer los criterios de qué evaluación tiene cada uno de los documentos que se le acompañe en esta candidatura que haga cada interesado. Preguntamos recién, lugar de proveniencia y residencia de los postulantes. Como lo dije recién, 3 años de residencia en la ciudad es el requisito que establece la legislación vigente y 5 años de antigüedad en la matrícula. Dicho esto, una vez que ellos conformen una orden de mérito, se lo van a emitir al intendente y el intendente va a tener que elegir a uno de los que hayan cumplido con estas cuestiones que estén en la orden de mérito y ahí va a mandar al Consejo Deliberante para que aprueben la designación de esta persona, porque la designación en definitiva, este es el procedimiento previo, la designación es propuesta del Ejecutivo con aprobación del Legislativo. La última palabra en este caso la tiene el intendente y después esto deberá ser refrendado o no por el Consejo. Exactamente, es decir, lo decide el intendente y el Consejo Deliberante lo aprueba.